¡Suscríbete! ¡Con la ilusión que trae esto a la ciudad! Muy triste, muy triste y esperamos que ganen hoy. Se termina ya los Marlins, se me saltan las lágrimas, qué pena, ¿verdad? Estoy casi contento de que se acabe ya esto, que es medio aburrido. No, no, pues que lástima. ¿Cuántas cervezas hay que tomarse para entrar a ver a los Marlins? Porque esto ahí no hay quien lo aguante. Bueno, hoy, primera vez que vengo aquí, una nada más. ¿El béisbol les importa poco, no? Vienen aquí por la cervecita y tal, ¿no? No, 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 el béisbol tampoco así. El béisbol es un deporte de borrachos, ¿no? Digámoslo así, claro. Bueno, sí, para algunos sí hay borrachos, para nosotros somos gente fina y educada, nosotros somos recontraborrachos. ¿Qué pasa con los Marlins? ¿Cómo les ha ido? Mejor que el año pasado, pero todavía mal, ¿no? Hombre, no, mejor que el año pasado. Los Marlins, si llegan a los play de este año, hubieran sido campeones de la serie mundial. ¿Usted cree? Oficial, el año que viene vamos a la serie. ¿Usted tiene más fe que la Virgen de la Guadalupe? Nosotros venimos de México, no estamos enterados cómo se maneja el equipo. El club ha tenido muy buenos jugadores y los han dejado ir. El año que viene va a ser mejor. Mejor. ¿Mejor todavía? Sí, sí. ¿Pero van a seguir vendiendo a los buenos jugadores o se los va a mantener el equipo? Bueno, está a punto de comenzar el partido, parece que hay un huracán que nos asedia, pero como podemos ver, no viene nadie a ver a los Marlins, gira alrededor mío, gira, no hay nadie. Último partido de la temporada, han quedado mejor que el año pasado, pero no viene nadie. No, yo soy de Baracuá. ¿Pero de Baracuá viene a ver los partidos ya? A ver los partidos de los Marlins. ¿Quién viene a verlos, en serio? Muy poca gente, ¿no? Esto está vacío. Bueno, pero tiene el horario también un poco difícil. ¿Quién ha terminado la temporada usted? Último partido. ¿Contento? Pues estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Pero pudo estar mejor o no? Podría haber estado, pero estuvo bueno. Siento que ya la aficionada de los Marlins es muy conformista, ya como estuvo mejor que el año pasado, ¿ya está contento? Bueno, estos dos, cuatro, tres o cuatro peloteros de los mejores, bastante buenos. Bueno, como podemos ver, mucha gente joven para ver a los Marlins. ¿Se van a colar ustedes, no? ¿Se van a meter aquí? No, no colar, no lo acaban de sacar de allá un señor y me traen por aquí. Está bien, está perfecto, no pasa nada. No voy a decir que me voy a colar. Muy buen humor en la cancha de los Marlins, último partido. Como no tenemos acreditación, vamos a tratar de entrar grabando. Pasamos ya a la seguridad, vamos a ver si no nos dicen nada. Y claro, uno lleva el micrófono y ellos pueden pensar que estamos acreditados y que no nos pueden decir nada. De momento nos dejan. Pasa, por favor. Esta es la zona de entrada al partido de los Marlins. Aquí, como podemos ver, se está llevando a cabo el cacheo automático. Seguimos grabando, vamos a ver. De momento nadie nos dice nada. Estamos entrando completamente gratis al estadio de los Marlins. Y de hecho, lo hemos conseguido. Nadie nos dijo nada y ya estamos dentro del estadio de los Marlins. Estamos subiendo hacia las gradas y vamos a ver cómo se vive por dentro el último partido de los Miami Marlins de esta temporada. Bueno, nos han echado, nos han pillado. Esta señora que tenemos detrás, nos han echado. Aquí nos están persiguiendo detrás. Esta señora de atrás es la que nos ha echado. Nos tenemos que ir. Bueno, no pudo ser, pero acupe, agárrese quien pueda. Estuvo presente en el último partido de la temporada de los Marlins. Nos despedimos hasta el año que viene y a ver si los Marlins de una vez ganan algo. No, porque no puede ser, ¿verdad señora? No puede ser que no gane los Marlins. Gracias.